Y estamos ahora con quien sin duda es uno de los héroes en esta final contra el Atlético de Madrid. Muchas felicidades, enhorabuena por este título. Y contigo vamos a empezar con penaltis. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se estudia en la Ciudad Real Madrid con Roberto, del que hablaba también antes Zidane? No, bueno, yo creo que es un poco entreno general, pero sobre todo es estar concentrado. Roberto siempre prepara los penaltis, las faltas, todo. Y bueno, antes de la tanda me senté con él tranquilamente en el banquillo, dos minutos para repasar un poco quién estaba en el campo, quién iba a tirar. Y bueno, aunque Saúl cambió un poco su lado favorito, Tomás no lo hizo y sabía que iba a chutar una bomba y que tenía que salir muy rápido. Y eso hice, además teniendo el pie en la línea, porque hoy en día con el VAR te lo anulan. Y bueno, fue una parada muy importante. Antes de llegar a ese momento, varias paradas también durante el partido y en la prórroga, minuto 117 y minuto 118. ¿Cómo viviste esas paradas, una prácticamente a la línea? Bueno, el caso es que es obviamente muy fuerte y no quería encajar un gol, sabía que no quedaba nada y tenemos que aguantar aunque sea. Y bueno, uno de Mendy casi iba adentro, yo creo que estuvo bien posicionado y no era fácil sacarlo de la portería, porque también tengo que tener cuidado con el palo, de dejar un rebote. Y luego el de Correa también, que no era tan difícil, pero bueno, cuentan y me... Gracias por las declaraciones y por todas las declaraciones.